La película de acción World for You 2, dirigida por el actor chino Wu Ying, se estrenó en China en 2017. Se caracteriza por su última escena que muestra un pasaporte chino con una declaración orgullosa. Cuando te encuentres en peligro en otros países, no te rindas. Recuerda, hay una nación fuerte que te apoya, tu madre patria. Actualmente, las autoridades chinas no permiten la entrada a los chinos de otros países que intentan volver a China durante la pandemia. Algunos descargan su ira en el director Wu Ying. Un hombre chino publicó un video recriminando a Wu mientras sostenía un pasaporte chino. Una persona en internet reveló que el señor es de nacionalidad china y vive en Tailandia. Trató de regresar a China, pero no pudo obtener un permiso de aterrizaje para su vuelo. Una situación similar sucedió en Filipinas. A principios de abril, decenas de chinos en Nepal estaban afuera de la embajada china exigiendo a las autoridades que les concedieran sus derechos básicos como ciudadanos chinos. ¡Suscríbete al canal! Bloboksiang es una ciudad de Rusia que está en la frontera con China, en frente de la ciudad de Heiho. Muchos chinos deambulan por las calles de la ciudad. Los informes dicen que al menos 31 personas han estado vagando por las calles durante 12 días. El régimen comunista se niega a permitirles la entrada e incluso recompensa a quienes los denuncian o ayudan en su arresto. ¡Gracias! ¡Gracias!